Bien, repasemos las instrucciones. Veamos, aquí dice... Paso 1, apunte en dirección opuesta a su hogar. Está bien. Paso 2, apuñe los pies firmemente en el suelo. Bien. Paso 3, quita el cordel de la bolsa liberando los vientos. ¡Listo! Esto parece bastante simple. Apuntar la bolsa en dirección opuesta a su hogar, poner los pies firmemente en el suelo, quitar el cordel. ¡Bien, hagámoslo ahora! ¿Move el pulgón? ¡No! ¡Por favor, por favor! ¡No, por favor!